Hoy día nos vamos a la guerra entre Rusia y Ucrania. Han generado en las últimas horas ataques en la ciudad natal del presidente Zelensky. Un nuevo ataque con misiles en la ciudad ucraniana de Krivolk-Roch, donde nació el presidente Zelensky, mató a seis personas, entre ellas niños, e hirió a otras 80. Más misiles destruyeron parte de un edificio universitario. En Gerson, Rusia dejó al menos cuatro muertos y otros 17 heridos. El Kremlin, en tanto, informó que intensificó los bombardeos contra objetivos militares después de oleadas cada vez más frecuentes con drones atribuidos a Kiev. También derribó vehículos no tripulados ucranianos que tenían como objetivo Moscú y anexado Crimea en la última incursión con drones. Por otra parte, Ucrania acordó con Croacia el uso de puertos de ese país para el tránsito de sus cereales, luego de que Rusia se retirara de otro pacto que permitía la exportación segura de cereales ucranianos por el Mar Negro. Se utilizarán las terminales del río Danubio y el mar Adriático. Rusia considera como objetivos militares los barcos que navegan en el Mar Negro hacia puertos ucranianos y Kiev emitió una advertencia similar.